a continuación verás la respuesta a este planteamiento que en naca la gente que le hace fiesta de graduación a sus hijos que terminan el kinder primaria o secundaria y que terminarán la licenciatura maestría o doctorado hola a todos espero estén de maravilla este vídeo es para hacer una respuesta a jade arias sobre su vídeo de cuántas de las fiestas de graduación en los niños jade yo personalmente tuve una experiencia particular muy impresionante que he tenido también he tenido la oportunidad bueno no soy de pueblo pero tiene la oportunidad de ir a pueblos a comunidades justamente hice mi servicio social en uno así tenía que ir a impartir clases un curso de regularización a niños escasos recursos en el municipio de vía del carbón y en este municipio había muchos pobres habían niños pobres yo tengo un muy sensible corazón cuando me doy cuenta que los padres le hacen fiesta a los niños porque saben que no van a llegar más bien pues saben que después de la primaria o de la secundaria no va a haber otra cosa más muchos de ellos se quedan ahí no porque no tengan bueno no porque no quieran sino porque no tienen dinero para acudir al bachillerato y los que escasamente llegan a tener que cumplir el bachillerato porque son unos prodigios porque tienen su apoyo de programas porque tienen su apoyo de de bécalos o de... hay un programa social que es específico para ellos que lo usan mucho el PIN de ese estado pero cuando no tienen esos recursos cuando no tienen ese apoyo lo que hacen es desistir pero todavía cuando hay un caso muy extremo donde los niños llegan a concluir el bachillerato es que hasta ahí se quedan venía a la ciudad es costosísimo acudir a una universidad privada es costosísimo entonces yo calificaría como negativa esa afirmación que estás haciendo y que si concurro contigo o sea que es un gasto exorbitante es un gasto innecesario, es un gasto superfluo, es un gasto estólido el gastar en una fiesta que no tiene sentido pero eso solamente si es en el caso urbano es decir gente de la ciudad metropolitana gente con una posición económica un poco más solvente que tienen los medios para que los chicos lleguen a terminar una carrera aunque sea en la universidad pero que tengan esa posibilidad y que hagan eso porque sinceramente no hay meta más honrosa que el terminar una carrera lo es cierto pero cuando vives en una situación diferente como en un pueblo donde tus condiciones son muy adversas, donde la educación está muy lejos y está muy cara donde la riqueza que se genera en esa entidad es muy deficiente, muy castigada como tú lo mencionaste yo creo que en ese sentido una fiesta de graduación de primaria y de secundaria está bien, es loable y que los chicos saben que me tocó, chicos que se hallan de primaria y no sabían leer pues bueno, estamos en México y en México la educación es deficiente no puedes decir que una persona que terminó la universidad, que tiene una licenciatura te puede garantizar una educación como la que antes se manejaba en este país definitivamente no es así y me da gusto que gasguitos así hay jade arias me da gusto que gasguitos así porque son como los que no me gustan así te mando un saludo y un beso jajaja jajaja y y y y y y y